pitola y el dinero mira pero como así porque yo estoy echando combustible en la bomba y él lo vio el movimiento y parece que vio el movimiento y cuando me voy a montar camión el chofer yo vi que se le mandó atrás digo pero qué pasó corre que te lleva patrón le llevan la pistola y el dinero ya lo tenía en la mano pero en la bomba ya tú sabes en la salida de otra banda le brincamos entre todos lo agarramos si la recuperamos todo pero no yo estoy echando estoy echando combustible en la bomba normal y cuando echando combustible pago de otro dinerito que tengo cuando me voy a montar camión veo que el chofer le brinca el digo qué pasó y cuando voy a buscar voy a buscar la pitola verdad que es mi mi defensa esa persona que va a esa persona no que le lleva la pitola le lleva la pitola entonces le arrebatamos la pitola sí sí pero es lo que estaba pidiendo bola pidiendo vos la paparita si voy a ver lucas bueno aquí estamos nosotros observando una persona que fue